Necesitamos que Maxut se recupere, Shukran. Traeremos médicos del extranjero y le traemos a Maxut el mejor tratamiento. Ay, hermanita. Hoy, en El Día en que Mi Destino Fue Escrito... Quiero hablarles de algo que nos involucra a los tres. Tomaré a ella y me iré de la casa. No descansaré un segundo hasta que el hombre responsable pague por lo que le hizo a mi hijo. El Día en que Mi Destino Fue Escrito de lunes a viernes a las 3 de la tarde por Antena 7.